Un juez sentenció a 16 años y 8 meses de cárcel a Iris del Refugio N, de 32 años de edad, quien asesinó a su esposo en la colonia Talpita del municipio de Tuxpan, Jalisco, para poder cobrar un seguro de vida. De acuerdo a la Fiscalía General de Jalisco, los hechos sucedieron el día 10 de enero de 2015 en el interior de una finca ubicada en la calle Prolongación Fray Juan de Padilla a su cruce con Yolanda Castilleros. La sentenciada se encontraba en el interior de la vivienda en compañía del que fuera su esposo, y sin mediar palabra tomó un arma de fuego con la que realizó varios hispanos en su contra, hiriéndolo de muerte, para después abandonar el lugar, detalló la dependencia. La mujer fue detenida por policías de investigación y fue puesta a disposición del juzgado que la requería, donde llevó el debido proceso. Iris el Refugio N resultó responsable penalmente por lo que fue sentenciada a pasar 16 años y 8 meses en prisión, así como al pago de reparación del daño por la cantidad de $332,000 y $43,000 como reparación del daño moral a los familiares de la víctima. Noé Rafael N, de 24 años de edad, hermano de Iris, también fue vinculado a proceso y sentenciado a un año de prisión por encubrimiento. La fiscalía señaló que el móvil del asesinato fue un seguro de vida que el oxiso había comprado en favor de su esposa y solo podría ser cobrado si él fallecía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.